Con espectacular show artístico culminó fiesta de la primavera en Cartagena. Una fiesta muy colorida y participativa se llevó a cabo en la comuna de Cartagena con entusiastas participantes en el concurso de murgas de cinco organizaciones sociales entre colegios y clubes deportivos. Estuvieron presentes en esta festividad emprendedores de Cartagena con diversos stands de comidas y bebidas típicas. El no netamente artístico destacó la presentación del doble oficial de Cabilo Sexto que se llevó el suspiro de las féminas presentes en la plaza de Cartagena. Luego se presentó el afamado y afiatado grupo nacional Combo con Clase para finalizar con el conocido joven de la movida tropical chilena Jordan que luego de una extensa gira de la teletón por el norte y sur del país realizó una pausa y se presentó a lo grande en la fiesta de la primavera 2015 de la comuna de Cartagena. S.A. Televisión conversó con la máxima autoridad comunal, Rodrigo García Tapia. Los últimos tres años hemos recuperado la fiesta de la primavera en la comuna de Cartagena que estuvo ausente casi durante ocho años y por lo tanto esto es unidad, esto es creatividad, esto es cultura y cerramos con este gran espectáculo, la verdad que es hecho para la familia. Así que muy contento con esta aglomeración de personas de la comuna de Cartagena, muy contento con la participación que tuvieron los jardines infantiles, los clubes deportivos, los clubes adultos mayores, suspiros de Cartagena que se llevó un millón de pesos con su actuación en Murga y Comparsa. Así que la verdad muy contento, muy contento de esta fiesta que sin duda marca un momento muy importante para la comuna de Cartagena debido a que hacía falta esta alegría, esta unidad, sin duda la hemos recuperado. También conversamos sobre el Festival de la Primavera de Cartagena con los concejales Juan Cárdenas Palacios y la concejal de Cartagena, Lidia Silva García. Feliz que se haya recuperado esto en nuestro Consejo Municipal apoyando al alcalde en esta linda iniciativa como la fiesta de la primavera donde las familias recuperan acá y están. Así que solamente decir que feliz por la comuna, por los clubes deportivos, por los emprendedores, que también se mostraron y a todos los artistas que le damos una alegría a nuestra comuna que es lo que vivía necesitando. Estoy contento, creo que esta actividad le hace bien a la comuna y estamos en esa senda de cambiarle, como dice el eslogan, Cartagena está cambiando y creo que esto también es parte de la cultura, es parte de la alegría que queremos tener en Cartagena. Finalmente el afamado artista se dio tiempo para fotografiarse y firmar autógrafos con sus seguidores que lo esperaban al término de su lucida y aplaudida presentación. Muy contento, agradecido al público, fue un show muy dinámico, siento que la gente logró entender cuál era la propuesta, así que contentísimo por el resultado, contentísimo por ver a toda la gente cantar, bailar y disfrutar de la música. Esperemos tenerte en el verano porque vamos a hacer unas mega fiestas aquí en la playa. Yo soy materia dispuesta, la verdad es que me encanta venir a Cartagena, como ya lo he mencionado en varias oportunidades, me siento de la casa, hace gran parte de mi infancia acá, así que contentísimo de ver cómo la comuna crece, cómo Cartagena está cambiando, así que yo a su disposición, cuando me digan acá vamos a estar con banda completa, equipo completo, presentando nuestro espectáculo. Todo finalizó a eso de la medianoche, como estaba planeado y coordinado con Carabineros de Chile, y en absoluta normalidad. Por su parte, sus organizadores, ya pensando en lo que va a ser la fiesta de la primavera Cartagena 2016. S.A. TV con el gentil auspicio de Casino del Pacífico San Antonio, Owlet Mundo Bebé, Gigantografía Digital, Mall Arauco San Antonio, Mundo Celular, Resort, Ruitai, Golf, Gestión Inmobiliaria, Jugar y Saltar, Colegio El Roble de Santo Domingo, Condominio Santo Canelo, y www.fulleventos.cl Presentan Red Noticias.